¡Hola todos y todos! ¡Bienvenidos a un jueves de VIDEIN! Soy Andrea y gracias a sus votos en la pestaña de Comunidad llano el video de cómo empezar en la ilustración digital o en el dibujo digital Chicos, esto no es un tutorial, esto es una guía así que si quieren ver tutoriales sobre dibujo digital pues voy a dejar en la cajilla de descripción toda la lista de reproducción sobre los tutoriales del programa Illustrator y Photoshop pero aquí vamos a ver todo una guía de cómo empezamos en este mundillo de dibujo digital Ahora sí, empezamos Muchos quieren saber dibujar en digital pero no saben cómo empezar Así que hice estos pasos súper mega importantes que les van a servir un montón 1. Vieja escuela El papel antes de la computadora sí o sí no puedes pasar de frente a digital siempre tendremos la base de papel y lápiz así dibujemos palitos o no sepamos aún dibujar bien ¿Por qué? Porque nos ayuda a soltar la mano, a tener el movimiento necesario para luego utilizar las herramientas digitales Cuando recién me iniciaba en este mundo aún no supiera nada agarraba el lápiz y hacía bosquejos, trataba de dibujar, practicar tradicionalmente para luego ya entrar en el mundo digital 2. De papel a digital Ahora sí, esto será al comienzo para algunos un poquillo difícil De hecho, ya quería dibujar pro en digital y me he desesperado porque no sabía en nada Acostumbrarte a utilizar las herramientas y sobre todo a elegir el programa en donde empezaremos el dibujo digital Será el paso más importante y un largo proceso de años, eso sí Utilizo los programas de Adobe como Illustrator y Photoshop para ilustrar aunque digan Ay, no uses Photoshop que es de retoque Y sí, es un programa de retoque fotográfico pero con el paso del tiempo se ha convertido en un programa de ilustración súper complejo y buenísimo Y sí, es mi fuente de trabajo Empezaremos con Adobe Illustrator Es un programa vectorial, si bien se pueden hacer muchas técnicas de ilustración La que mejor se acomoda es la flag de vector, obviamente La herramienta principal del programa es la famosa pluma Muchos comienzan con este programa primero Pero dominar la herramienta pluma será un poquito tedioso al comienzo para la mayoría Claro que también puedes usar el pincel y este, así hagas un trazo medio chueco, el programa lo va a acomodar O sea, es grandioso Photoshop Yo empecé primero a experimentar en el dibujo digital con este programa Porque empecé a ver muchos tutoriales de efectos para fotos y así Y me sirvió mucho para conocer todas las herramientas y luego volcarlo a la ilustración Si a ti te gusta experimentar antes, mira tutoriales de efectos para fotos y retoques Y luego todo eso lo volteas a lo que es la ilustración Pero si eres de los que vas paso a paso, la herramienta principal será empezar a utilizar el pincel Y lo rico de este programa es la variedad que tiene de pinceles para escogerse a tipos sólidos, difuminados, de acuarela, tizas Y así, que se asemejan mucho a lo tradicional, a diferencia de Illustrator Otros programas también son Sai, que si bien no lo utilizo mucho Por ejemplo, me han dicho que Sai es fácil si eres principiante Y sobre todo para los que quieren dedicarse al manga y tienen la herramienta curva Que ayuda tanto para usar mouse como para la tableta Y claro que si hablamos de lo que es manga El programa perfecto, o casi perfecto Sería el Click Studio Paint Lo que caracteriza a este programa es la técnica La similitud de sus herramientas digitales a las tradicionales Pues para hacer un manga, principalmente lo que es el trazo El Corel Painter También este programa es especialmente creado para ilustración similar a Photoshop Porque tiene los pinceles de óleo, tiza y así No sé, que preferirían ustedes si utilizara el Corel Painter o el Photoshop Y así hay muchos otros programas Pero elegir uno o dos siempre te va a ayudar a experimentar Y luego decidir con el que más te sientas cómodo o cómoda Si, es una gran digiuntiva Ok, ya no, ya no La mayoría empezamos con mouse Pero si adelanto que es tedioso a empezar con esta herramienta Porque tendrías que tener mucha movilidad en la mano Aunque programas como Illustrator corrigen nuestros trazos mal hechos Otra opción es usar pluma con mouse que nos va a ayudar mientras tengamos esa herramienta La tableta gráfica sí o sí nos va a ayudar porque es como si agarráramos un lápiz Claro que para algunos cuesta acostumbrarse Y eso es porque no han tenido mucha práctica de forma tradicional Por eso es importante el paso uno De hecho tener una nos ayuda en salud A terminar en menos tiempo las ilustraciones Y optar por pintura digital Usar técnicas más avanzadas y hacer detallitos En cuanto a precios puedes empezar con una tableta de 40, 50 dólares Y de todas maneras les va a ayudar Hay de todos los precios Empiecen por lo básico Y si tienen un poco más de dinero Compren de niveles de presión de 2.400 o más Porque en los niveles de presión es donde está el truco de saber elegir una buena tableta Voy a nombrar las siguientes tabletas tanto las que ya conocen como algunas que no Por ejemplo la Gaomon que es buenísima También la Wacom Un Wion que tenía muy buenos comentarios Entre otras 4. Practicar Cuando elijas el programa que más te guste En este caso uso Photoshop Una de las prácticas que puedes ir realizando Es en soltar, dominar la presión Yendo suave, fuerte Hacer cosas similares a lo tradicional Otra es buscar una foto que quieras Sea de un objeto Colocarlo en el programa Y al costado tratar de dibujarlo Haz garabatos Ponte un horario de prácticas Fíjense que yo empecé cuando tenía 15 años en la ilustración Y aprovechaba mis vacaciones para poder practicar y buscar tutoriales Y ya cuando estaba en la universidad pude unir todas esas enseñanzas que había aprendido por mi cuenta Y luego con la enseñanza de los profesores ya pues se complementaban todo eso La palabra clave es experimentar, ser curiosa, curioso y con eso dominaremos todo 5. Aprender de otros Mirando, siendo curioso, curiosa, siempre preguntando a los demás Nos va a servir muchísimo Seremos como esa esponja que absorbe todo y luego ¡pum! el blush Este ejercicio es similar al anterior paso Pero en este caso usas una imagen de tu artista favorito Y al costado pintas tal como él ¿Para qué? Porque esto nos va a ayudar a ir viendo cada técnica En combinar colores, mezclarlo Pero eso sí, no copia el estilo Y por último el número 6 Tu propio estudio Investigar siempre Nunca pares ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿O si lo hago en tradicional? ¿Se puede asemejar en digital? ¿Cómo es la cosa? ¿Puedo crear mis propios pinceles a partir de hacer texturas en tradicional? ¿Cómo pinto esto? Y así Apuntar tus técnicas digitales Tus métodos Practicarlos Porque cuando llegues a un punto de dominar el programa Vas a poder crear tus propias técnicas De lo que dibujaba así A lo que dibujo ahora en el 2018 Bueno, aunque esta ilustración es del 2017 Por ejemplo, ahí mis amigas me decían ¿Qué es eso? ¿Es un dedo? ¿Es un chisito? ¿Qué es un chisito? ¿Es un bocadito de maíz? Y bueno chicos Eso es paciencia Práctica de años Estudios Y no rendirse fácilmente Y a veces queremos todo ya Pero Todo tiene su tiempo Y su recompensa Y bien chicos y chicas Espero les haya servido este video Y como siempre No se olviden Que voy a dejar todos mis links en la cajilla De descripción Y claro La lista de reproducción Y mis cursos de pago Tanto de photoshop desde cero En la cajilla de descripción Ya saben que si quieren Seguirme tanto en Facebook Instagram Twitter Y muchísimo más También lo voy a dejar en la cajilla Y estoy haciendo en Instagram En el post de Que dice 2018 Suban sus dibujos A sus cuentas de Instagram Con el hashtag Andrea Gaby Dein Porque próximamente Haremos el redibujando Y que por ahí me lo han pedido Así que pues Dije ¿Por qué no hacerlo? Si quieren una segunda parte Sobre empezar en el dibujo digital Tiene que llegar a los 5000 likes Para poder hacer la segunda parte Así que para que lleguen los 5000 likes No se olviden de dejar un super mega like Bye Y mis canales recomendados Los voy a dejar en la parte también De la cajilla de descripción Como siempre Y nada Amigos muy felices De iniciar de nuevo este año Con todos ustedes Y claro Nos vemos el próximo jueves Los quiero muchísimo Y adiós Tienes Tienes Tienes